Esta es la cofundadora que le hablé ahorita de Black Lives Matter. Se ha comprado, no una, cuatro casas por 3.2 millones en los últimos años. Aquí están las cuatro casas de esta señora. Cuando estallaron las protestas en todo el país, esto es un artículo de Patriota Post que lo puede buscar. Estallaron las protestas en todo el país en nombre de Black Lives Matter, la cofundadora del grupo, se dedicó a comprar a compra de bienes raíces y se quedó con cuatro casas de lujo por 3.2 millones en los Estados Unidos según los registros de propiedad. Esto es la cofundadora de Black Lives Matter. Los que están desbaratando otra vez Minneapolis. Porque yo digo que la protesta pacífica es importante. Ahora, la destrucción no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Patrick Klan, de 37 años. También miró propiedades en Bahamas, en un resort ultra exclusivo donde Justin Timberlake y Tingehut tienen casas según se enteró de New York Post. Los apartamentos y casas adosadas de lujo en el resort de Albany frente a la playa en las afueras de Nassau tienen un precio de entre 5 millones y 20 millones según un agente local. La autodominada marxista compró el mes pasado una casa de 1.4 millones de dólares, que fue la casa que habló al principio en una calle apartada a poca distancia de Milabú en Los Ángeles. La propiedad de 2.370 pies cuadrados cuenta con techos altos y una vista al cañón. Lo más interesante es que la casa está en un barrio blanco. Si los blancos son malísimos. Los blancos son racistas. Entonces tú te vas a comprar una casa y te vas a ir a vivir donde están los malos. Algunos compañeros activistas quedaron desconcertados por la revolución inmobiliaria. Como que no? Pero ven acá, chicos, pero ven acá, compadre. Ven acá. Si yo llevo años diciéndolo, meses diciéndolo, si todos los que pensamos igual que yo, el comunismo no sirve. El socialismo es una mentira y lo que hace es robarte el dinero mío. Y. Han News, director de Black Lives Matter en New York, pidió una investigación independiente para averiguar cómo la red global gasta su dinero. Ahora. Si te llama socialista, tienes que preguntarte cuánto de tu dinero personal se destina a las causas benéficas. Dijo. Es realmente triste porque hace que la gente dude de la validez del movimiento y pase por alto el hecho de que son las personas las que. Llevan este movimiento. El año pesado, clan Coors y su esposa Jana. Jana, Jana, Janaya, se aventuraron en Georgia para adquirir una casa, una, una cuarta casa en un rancho personalizado de 3.2 acres rurales en Coors con una gran un hangar de avión privado con un apartamento tipo estudio encima y de uso de terreno de dos mil quinientos pies. Es pista comunitaria para mi dentada con un césped que pueden acomodar aviones pequeños. Y ahí describen todas las demás casas. Amigos míos. Amigos míos. No se deje engañar. No se deje engañar. Lo diré y lo repetiré. El comunismo y el socialismo es una mentira. Cuando yo le decía que los Black Lives Matter que están destruyendo todas las ciudades de los Estados Unidos. No les importa a los negros, se lo decía bien. Y se lo vuelvo a repetir. Aquí están jugando con los blancos y con los negros echándolos a fajar. Que hay policías pesados y malos. Si los hay. Que hay abogados malos y pesados. Si los hay. Que hay médicos malos. Si los hay. Pero no todos son blancos. Todos los blancos no son malos y todos los negros no son malos. Ni todos los policías blancos son malos. Ni todos los policías negros son malos. Que ahora no traten de hacer todo el mismo extremismo que hicieron meses atrás. Si la policía esta sacó la pistola mal y le mató un tiro porque es increíble que tú te puedes equivocar. No sé cómo tú te puedes equivocar de una Taser a una pistola y meterle un tiro y decir que es una Taser y después con una pistola. Que la juzguen. Que la juzguen. Pero no por eso vamos a destruir ni quemar las instituciones del gobierno. Ni ahora sale Barack Hussein Obama hablando de lo que no tiene que hablar porque Barack Hussein Obama lo que hace hecho es formar más el problema de los Estados Unidos con el racismo. Ni se haga ahora el auténtico líder de los negros. No, no, no. Líder fue Martin Luther King que no quemó. Que no invitó a la violencia. Y que murió por los derechos de los negros. Ese sí es un líder Barack Hussein Obama. Martin Luther King. Que siempre dijo no a la violencia. Estas son las un, dos, tres, cuatro, cinco casitas. De la cofundadora de Black Lives Matter. Fundada por Clan Cruz y otra activista. Carlos Keller habla la Global Network Foundation sin fines de lucro con sedes en Oakland, California. Se incorporó en 2017 y afirma tener capítulos en Estados Unidos, Reino Unido y Canadá. Y una misión para erradicar la supremacía blanca y construir poder para intervenir en la violencia infligida a las comunidades negras. El grupo no tiene una exención de impuestos federales y las denomaciones se filtran a través de AdBlue Carities y 2000 Courants. Dos organizaciones sin fines de lucro que administran el efectivo. Al mismo tiempo que Khan Cuyors incorporó la organización sin fines de lucro, también estableció Black Lives Matter Global Network, una red con fines de lucro que no está obligada a revelar cuánto gasta o paga a su ejecutivo. Algunos han criticado la falta de transparencia. News on one. De Black Lives Matter. De New York dijo necesitamos firmas negras y contadores negros para ir allí y averiguar a dónde va el dinero. Agregó que su grupo no recibe ningún apoyo financiero de Black Lives Matter Global Network. Es una fundación sin fines de lucro. Y ahí la tiene. No lo digo yo. Esto es un artículo que salió en Daily Post, es un artículo que está saliendo en todos lados. Esta es la realidad. Esta es la realidad de los comunistas y los socialistas. Esta es la realidad de los que dicen. Yo sí y se dan golpe en el pecho, va a partirse el pecho. Yo sí hago por ti. Yo sí lucho por ti. Yo sí me compro casa por ti. Porque tú me ayudas, porque tú me das el dinero. Yo sí. Ahí está. Con fundadora de Black Lives Matter, se compra las mejores casas y vive en uno de los barrios de blancos más caros de los Estados Unidos. Sin palabras. ¿Cómo digo? Saquen ustedes sus propias conclusiones. Bueno. Uf. Es intenso. Es intenso. Realmente que sí. Es intenso. Es intenso. Es intensísimo esto.